Y no vamos a quedar sin duda, ¿no? Decir Ibañez Olimia. Y ahora contra Vélez. Tres goles. ¿Cuántos rebotes? Tres goles en dos partidos. Ahí está, miren. Remate con De Vío. Este día va a marcar dos. Y este vale la pena también. Bueno, esto de definir hacia arriba. Tú ya en algún momento hablabas de picarla. También fuerte definir hacia arriba. Y también es muy bueno. Frente al arquero, enfrentarse al arquero y definir arriba fuerte. También es muy bueno para un delantero. Semifinales de la Copa Sudamericana 2011. Bien. Liga de Quito se cargó a Vélez. La serie fue en un total de 3 a 0 para Liga de Quito. ¿Sí? Los tres goles los cerrarán barcos. Bueno, y en algún momento decíamos, estamos hablando de un delantero que evidentemente en Liga de Quito está viviendo lo máximo de su carrera deportiva. Bueno, en Brasil ha logrado muy buenos números también hasta aquí. 21 goles en 38 partidos es el mismo promedio prácticamente que el que tenía en Ecuador. Y vamos a quedarnos con algunos goles. Y... Es cierto lo que nos decían recién. ¡Oh, qué golazo en el Clásico contra Sao Paulo! Sin goles de cabeza. Increíble, ¿no? No hay goles de cabeza, es cierto. Mira vos, pillándola. ¡Uh, qué buena! Fueron dos en uno de los clásicos paulistas, Palmeiras, Sao Paulo. Festeja a veces con el festejito del pirata, ¿eh, Rodríguez? Así es la... Así es como le dicen en Brasil. Sí, le dicen en Brasil así. Fíjense la frialdad en los últimos dos goles, ¿eh? Con la tranquilidad que definió. Ahí está. Es el convocado por Sabela, ahí está, ahí está. Es verdad. La gran sorpresa de esta convocatoria de Alejandro Sabela. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! 28 años para Barcos. Sí, convocado para la doble fecha de eliminatorias. Ahora el primer partido es contra Paraguay en Córdoba. Cómo la pisó, la sacó hacia afuera y rompió el arco. Mirá, de cabeza. Lo buscabas, ahí lo tenés. Es para mí que lo buscaba, ¿eh? Claro. Fueron dos en este partido frente al Botafogo. A ver acá, a ver. Este es un golazo. ¡Golazo! Insisto, ¿eh? Para mí la marca en el orillo de Barcos es picarla. Muchos goles he visto de esta forma. ¿Cómo está en Brasil, eh? Tremendo cómo está. Toca por un lado, va a buscar por el otro. Sin ser un jugadorista rápido. Está más rápido, ¿eh? Está más rápido, más ágil. Por lo menos en alguna de estas imágenes. Mirá, mirá, mirá. Pero con la facilidad que enganche, cómo pasan de largo los rivales, ¿no? Otro de penal. Y el festejito del pirata. Todos los goles de Hernán Barcos. Mirá, mirá la frialdad, la tranquilidad, ¿no? En el marco de la Copa Sudamericana. Ante ayer. Contra el Botafogo. La mayoría... Yo quedo sorprendido, Martín, ante... Control. La tranquilidad para... Sí. Para definir. Sí. Y cómo está gambeteando. Porque está gambeteando en el área. Mirá. 3 a 1. Ganó Palmeiras. Y dos goles fueron de Hernán Barcos. Habrá sido tal vez este partido que haya...